iPhone SE, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max Son los 8 modelos de iPhone que puedes comprar actualmente Y la gran pregunta siempre es la misma ¿David, qué iPhone me compró? Y bien, hay dos puntos que son totalmente claves Por un lado, ¿qué vas a hacer con tu iPhone? Es decir, ¿qué uso haces normalmente de tu móvil? Y en segundo lugar, ¿qué presupuesto te has planteado para adquirir un nuevo iPhone? Esto es fundamental Y es más, si tengo que añadir en algún caso un tercer punto clave Te diría que es el tamaño Porque puede llegar a ser también una gran pregunta ¿El tamaño importa? Pues bien, en un iPhone sí importa Y ahora te contaré el por qué Bien, a la hora de empezar con el presupuesto más bajo posible Sin lugar a dudas estamos hablando de un iPhone SE Un iPhone SE que si entras en la web de Apple Directamente vas a ver que su modelo base Que es de 64 GB Punto importante Tiene un precio de partida de 529 euros Lo cual hace que sea el modelo de entrada más accesible de todos Un iPhone que yo he probado en profundidad Y que te puedo decir que tiene un diseño Que debes de conocer que es el diseño antiguo El diseño anterior por el cual nos encontrábamos un botón de Home Un botón en la pantalla En una pantalla que es de 4,7 pulgadas Y que por cierto en ese botón que mencionaba tenemos Touch ID Algo crucial es que viene con una 13 Bionic Lo cual déjame que te diga que va a permitirte hacer prácticamente lo que quieras con tu iPhone No vas a tener ningún problema en mover la inmensa mayoría de juegos para móvil Ni vas a tener ningún problema en por ejemplo editar fotografía con el iPhone Obviamente si editas mucha fotografía con el iPhone quizás este no sea tu iPhone Pero en cualquier caso como te digo viene con el A13 Bionic Algo que es muy destacado de este iPhone es que tiene un total de 13 horas de autonomía Lo cual te debo decir que no está nada mal teniendo en cuenta el tamaño que te mencionaba de 4,7 pulgadas Y algo crucial es la cámara Es una cámara de lo más estándar vamos a decir que hay en el mercado Una cámara que da un muy buen resultado Pero que no llega a ser una cámara profesional como por ejemplo la de los últimos modelos de este año Y si tiene 12 megapíxeles en su sensor con una apertura de f1.8 Lo cual hoy insisto no está nada mal por ejemplo para tomar fotografías en bajas condiciones lumínicas Y también cuenta con el HDR inteligente la versión 2 de este procesado de imagen Y si en vídeo pese a que el sensor es un poquito más pequeño Y no obtenemos los resultados que podemos obtener como por ejemplo con un modelo de iPhone 15 Si que tienes que saber que ya es un modelo que es compatible con la grabación en 4K y 60 fotogramas por segundo Por tanto ¿Para quién es el iPhone SE? Pues para aquella persona que quiera entrar en el ecosistema de Apple en cuanto a los móviles se refiere Es decir a iOS y por tanto con un iPhone Pero quiera gastar el menor dinero posible porque no sabe si tu experiencia va a ser la que esperas con un iPhone O si por contra directamente tienes un presupuesto súper reducido Pues sin duda el iPhone SE es tu iPhone y vas a tener iPhone para unos cuantos años sin ningún problema Ni de durabilidad de la batería, ni de cámaras, ni por supuesto de actualizaciones Tanto de software como también actualizaciones futuras que puedan llegar exclusivamente de seguridad Como digo un gran iPhone para empezar Pero bien si le añades a la ecuación 200 euros más y teniendo en cuenta que también harías un salto a los 128 gigas de memoria de almacenamiento Entrando en la página web de Apple y por un precio de 739 euros vas a encontrarte un iPhone 13 iPhone 13 que ya amplías también el abanico de posibilidad de elegir el color Y un iPhone 13 que tiene ciertas características que hacen que el salto entre el SE y el 13 sea bastante grande De hecho tenemos un nuevo diseño, no el más reciente pero sí el famoso diseño mediante Nodes con una pantalla ya de 6,1 pulgadas Un diseño que también por tanto abandona el Touch ID e incorpora el Face ID como sistema de seguridad de desbloqueo Por cierto la pantalla que te he mencionado de 6,1 pulgadas es una pantalla super retina XDR Versus que no te lo he dicho una pantalla retina HD que tiene el iPhone SE Por tanto también en pantalla no solo por el tamaño sino por la calidad de la misma hay un salto importante A nivel de procesador y también como no la conectividad es fundamental que sepas que un iPhone 13 ya incorpora 5G como conectividad Y incorpora un procesador, un chip que es el A15 Bionic Un procesador más potente obviamente que el A13 Bionic pero que nuevamente el resumen sería el mismo Vas a poder hacer lo que quieras con tu iPhone sin ningún problema En cuanto a la batería sí hay un salto un poco mayor de autonomía ya que pasamos ahora a tener 19 horas de autonomía en un iPhone 13 Que lo convierte en algo bastante importante o un factor clave al menos bajo mi punto de vista Pero bien con respecto a la cámara que es algo fundamental también hay un salto significativo si dejamos atrás un SE y si partimos de ese iPhone 13 Y es que las cámaras del iPhone 13 llevan doble cámara es decir tienes dos sensores o dos lentes La lente principal la que llamamos la gran angular y luego la lente que llamamos ultra gran angular Que viene a ser la que se conoce comúnmente como el ojo de pez Estamos hablando de un iPhone que tiene un sensor de 12 megapíxeles que te da una apertura en el caso de la gran angular de f1.6 y f2.4 en la ultra gran angular Y sinceramente aquí ya hay un salto importante en cuanto a las cámaras ¿Por qué principalmente? Porque tenemos ya sensores que son más grandes, lentes más grandes y por tanto son capaces de capturar más luz y también de estabilizar mejor Y también por cierto algo que incorpora en fotografía este iPhone 13 es que ya incluye el modo noche en cuanto a fotografía Pero en vídeo también tiene novedades porque si seguimos manteniendo esos 4K 60 fotogramas por segundo Ahora se ven mejor gracias a ser el sensor más grande Pero también tienes que saber que ahí ya en un iPhone 13 te incluye la posibilidad de grabar vídeo en HDR 4K 60 fotogramas HDR Pero antes de decirte porque creo que va a generar controversia cuál es mi opinión acerca del iPhone 13 Déjame que te hable también de los 14 y 14 Plus Y es que si le añades a la ecuación 120 euros para un iPhone 14 Es decir plantándonos en los 859 euros vas a poder comprar el Apple Store directamente un iPhone 14 Es decir el iPhone del año anterior Un iPhone que viene con una hora más de autonomía Es decir un total de 20 horas de autonomía Que viene ya con la capacidad de detección de accidentes Que viene con un núcleo adicional pero con el mismo chip que el iPhone 13 Eso sí lleva un núcleo más concretamente de GPU Y lleva ya el nuevo procesado de imagen de ingeniería fotográfica o algo así sería la traducción Así como también el modo acción que incorporan los iPhone 13 Así como el nuevo modo de grabación de vídeo que incorporaron los iPhone 14 Que se conoce como el modo acción Ya sabes un modo hiperestabilizado En el caso del iPhone 14 que tiene igualmente esa pantalla de 6,1 pulgadas Estamos hablando de que la partida sigue siendo 128 gigas Y que ese precio es de 859 euros Y fíjate si le añades a la ecuación un poquito más de dinero por 959 euros Vas a acceder al iPhone 14 Plus Porque si el iPhone 14 Plus se sigue pudiendo comprar Y si tiene también 128 gigas de almacenamiento Y básicamente lo único que le añade la ecuación es una pantalla Obviamente más grande de 6,7 pulgadas ¿Entendéis por qué os digo lo de que el tamaño en la pantalla importa? Y también algo muy importante es que a la ecuación añades una dosis muy extra de batería Y es que tiene un total de 26 horas de autonomía Es decir 6 horas más de autonomía que el modelo iPhone 14 estándar Por tanto aquí ya puedes entender por qué digo siempre que el tamaño sí importa Cuando hablamos de un iPhone Ahora bien, la pregunta del millón Te acabo de hablar de golpe del iPhone 13, del iPhone 14 y del iPhone 14 Plus ¿Para quién son estos modelos? Mira, sinceramente te lo voy a decir Dado que existe una diferencia menor en este caso entre un iPhone 13 y 14 Yo sinceramente salvo que digamos te puedas llegar a estirar un poquito más en el presupuesto Para adquirir el 14 te recomendaría que ese poquito más te lo guardes Y adquieras un iPhone 13 quizás de una mayor autonomía Porque es que por ejemplo si hablamos de un iPhone 14 Plus Tiene exactamente el mismo precio 959 euros que un iPhone 15 estándar Y ahí sí hay un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a un modelo de iPhone de uno a otro Por tanto, si te estás planteando que quieres un iPhone 13, un iPhone 14 O podrías llegar a un iPhone 15 Sin lugar a dudas que ahora te voy a hablar de él Ve a por el iPhone 15 Si no, automáticamente ve a por el iPhone 13 No obstante, al final del vídeo te haré un resumen más gráfico Para que nos entendamos de qué modelo de iPhone deberías elegir Según qué tipo de persona seas Por tanto, ¿qué tenemos con el nuevo iPhone 15 versus por ejemplo Si hablásemos iPhone 14 o 14 Plus? Pues tenemos en primer lugar algo destacado que es ese gran nuevo diseño Un diseño que viene con una isla dinámica Y que sinceramente le da un aspecto muy bonito a tu iPhone Y algo muy importante del iPhone 15 Es que ya viene con el nuevo conector de carga o de accesorios Es decir, viene con conector tipo USB-C Eso sí, es 2.0 Por tanto, tenemos técnicamente la misma velocidad que un lightning Pero se vuelve mucho más compatible con el resto de accesorios que puedas tener por casa Ya que al final el patrón universal es el USB-C Por cierto, viene ya directamente también con el A16 Bionic El nuevo procesador para los iPhone 15 Un procesador que hace, entre otras cosas, no solo muy funcional, operativo Y que puedas hacer lo que quieras literalmente con un iPhone 15 Sino que también le otorga una autonomía muy buena Que nada más y nada menos que 20 horas de autonomía Cuando hablamos del iPhone 15 Y antes de hablarte de la cámara Tiene un punto adicional que también es muy relevante Y es que el iPhone 15 da un salto también en la pantalla No tanto en la calidad de la misma Sino que más bien en el brillo Porque ahora tiene un total de 2000 nits de brillo de pico Y eso créeme cuando te digo que en el exterior se agradece Y se agradece mucho, sobre todo si eres como yo Que vive en una zona muy soleada Bien, a nivel de cámara es exactamente lo más destacado de este iPhone 15 Y que hace que sí valga la pena dar el salto Versus un iPhone 14 o 14 Plus o iPhone 13 Y es que el sensor que ahora nuevamente es más grande Y por tanto más capaz de captar luz Se trata de un sensor de 48, sí, has escuchado bien 48 megapíxeles Lo cual hace que tengas mayor nivel de detalle En la fotografía que hagas con el iPhone 15 Y ojo porque la apertura de la lente es de f1.6 Lo que hace que sea increíblemente capaz de captar la fotografía En bajas condiciones lumínicas Dando un resultado verdaderamente óptimo Y algo flipante que yo he podido probar en este caso Con mi iPhone 15 Pro Max Y cuando estuve probando el iPhone 15 Plus Que es la fotografía en retrato automático Y es que tiene la capacidad de hacer fotografía automáticamente en retrato Captando la diferencia entre profundidad Y permitiéndote modificar a tu antojo Tanto el enfoque como la profundidad de la foto Y eso es maravilloso Pero bien, si le añades a la ecuación 150 euros Es decir, te plantas en un total de 1.109 euros Vas a ir a un iPhone 15 Plus Un iPhone que es para aquellas personas que quieren todo lo que te acabo de mencionar Pero quieren un mayor tamaño de pantalla Concretamente de 6,7 pulgadas Pero que lo que hace absolutamente increíble a este iPhone Es poder disfrutar de una batería de 26 horas de autonomía Que es una verdadera barbaridad Y que bajo mi humilde opinión Y sobre todo basado en mi experiencia Es la mejor batería que he probado nunca En relación a prestaciones que tiene el iPhone En un iPhone nunca antes Por tanto, ¿para quién puede ser un iPhone 15 o 15 Plus? Pues puede ser para una persona que no vaya Y ahora te explicaré el por qué No vaya a hacer un uso de cámaras Que no sea más allá de cotidiano, común Es decir, subo ciertas fotos a redes sociales Me marcho de viaje Utilizo mi iPhone para hacer las fotografías En el día a día hago alguna que otra foto Pero digamos que no estoy constantemente Utilizando las cámaras del iPhone Y que no tengo ningún tipo de problema Con el presupuesto a utilizar Pues sin duda, vete a por un iPhone 15 o 15 Plus En cuanto a la diferencia de ambos es Oye, si te da igual renunciar a un poco de comodidad Por tal de tener una pantalla más grande Y por tal de tener una mayor y mejor autonomía Pues sin duda, tu iPhone es el iPhone 15 Plus Y por tanto, nos quedaría en la ecuación Los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max Veamos primero qué tienen Y luego te cuento para quién son estos iPhone y el resto Mira, algo fundamental de estos nuevos iPhone Es que tienen un increíble nuevo diseño Basado en una estructura de titanio Con cantos de titanio Que lo hace que sea mucho más ligero, liviano Y fácil de sostener en la mano Que ningún otro modelo de 6,7 pulgadas Que haya podido tener nunca yo antes en la mano Además, ese nuevo diseño Que sigue teniendo la isla dinámica Viene ahora con un botón de acción en su lateral Que puedes configurar para hacer muchísimas cosas Por ejemplo, activar el traductor Activar la cámara en formato foto En formato vídeo Un atajo El clásico encendido o apagado del sonido del iPhone O configurar más o menos gracias a los shortcuts Con absolutamente lo que quieras Pero también hay ciertas cosas Que son un valor añadido muy importante La primera de ellas Viene con un procesador Que es el nuevo procesador Que estrena título Es decir, es el A17 Pro Un procesador mucho más profesional Que te va a permitir llevar un nivel más allá Todo lo que puedes hacer con el iPhone Mira, básicamente a nivel de edición de foto O de vídeo Vas a poder hacer exactamente igual Que con el iPhone 15 estándar Pero sí que gracias a este procesador Pro Que tiene mucha más capacidad de procesado De la imagen gráfica Es decir, tiene más núcleos de GPU Es más capaz de mover Por ejemplo, videojuegos muy potentes Como por ejemplo los que nos anunciaron Como el Resident Evil Juegos que son bastante poderosos A nivel de gráficos Y que vas a poder mover sin problema Con tu iPhone 15 Pro Y gracias a su nuevo USB-C David, me has dicho que el iPhone 15 ya lleva USB-C Sí, pero el iPhone 15 es 2.0 Mientras que en el modelo Pro Es USB tipo C Pero 3.0 Lo cual hace que tenga unas tasas de transferencia de datos Muchísimo más rápidas Y que te permite, por tanto Poder transferir esos datos Ya bien sea, pues por ejemplo A un televisor, un accesorio O sencillamente descargar vídeos o fotos del iPhone De una forma mucho más veloz Vale, pero me decías que el iPhone 15 Era para aquellos que no hacíamos fotos Muy intensamente O no usábamos intensamente las cámaras Pues claro, ¿por qué? Porque el iPhone 15 Pro Caracteriza ya que encontramos Un nuevo módulo de cámaras Compuesto de 3 lentes en total La ultra gran angular Recuerda, la que es conocida como ojo de pez La lente principal Y también la teleobjetivo Que en el caso del iPhone 15 Pro Y esto es importante Luego sabrás por qué Es una lente 3x Para que nos entendamos Y sí, en el caso del sensor principal El 1x o la gran angular Sigue siendo de 48 megapíxeles Ahora bien, eso sí Pese a que la apertura de la lente Es f1.78 Podemos decir que es más luminoso Que sus predecesores Que es f1.6 Por el hecho de que aquí Es mucho más notable Que el sensor es más grande Por tanto, pese a que la apertura Es un poquitito mayor Es capaz de captar más luz Que modelos anteriores Y a su vez Estabiliza también muchísimo mejor La fotografía que puedas hacer Con el iPhone 15 Pro Algo importante es que Este modelo Pro Y sobre todo para aquellos Que sois fanáticos Del modo retrato No quiero mirar a nadie No me miro porque no puedo Pero yo soy un fanático Del modo retrato Pues los iPhone 15 Pro Incorporan la capacidad De hacer fotografía En modo retrato Por la noche Así como estos iPhone 15 Pro Son capaces también De hacer fotografía Y ojo, vídeo En formato macro Es decir, muy cerca Del objetivo O del sujeto Y algo importante Hablando de vídeo Por cierto Es que incorporan Por primera vez La grandísima novedad De poder grabar En un formato logarítmico En log Lo cual te da Un perfil de imagen Mucho más grisáceo Pero que te permite Una postproducción Una edición De la imagen Que da un look Muchísimo más Cinematográfico Y te da mucha más Posibilidad De la edición De esos colores Pero si hablamos de precio Pues mira Tiene un precio De 1219 euros Con una partida De 128 gigas De memoria De almacenamiento Pero que en este caso Si puedes llegar A configurar Hasta un máximo De 1 terabyte Y por cierto Algo importante Es que el iPhone 15 Pro Al ser un modelo Pro Ya tiene una pantalla De 120 hercios De tasa de refresco Que además Te permite tener La función De siempre activa Es decir Que se quede El iPhone bloqueado Pero que puedas ver Cierto contenido En la pantalla De bloqueo Pero Y que hay De el octavo iPhone Que podemos comprar En un Apple Store Que es el iPhone 15 Pro Max ¿Tiene diferencias Con respecto al iPhone 15 Pro? Pues si Tiene concretamente Vamos a decir Tres diferencias Primero Se trata de un iPhone Que tiene una autonomía Atención de nada más Y nada menos Que 29 horas De autonomía Lo cual es una verdadera barbaridad Y hace que sea Tres horas Mayor En cuanto a autonomía Que el iPhone 15 Plus Que sería el siguiente Que más autonomía tiene Segundo Se trata de un iPhone Que de partida Ya nace De los 256 gigas Algo que es Muy importante conocer Pero que también Puedes configurar En 512 O en 1 terabyte Y el tercer valor diferencial Del iPhone 15 Pro Max Y que es inigualable Y que a mí Me tiene francamente enamorado Es El teleobjetivo David Me habías dicho Que el iPhone 15 Pro Ya tenía teleobjetivo Sí Pero un 3x Mientras que el iPhone 15 Pro Max Es un 5x Lo que se traduce En 120 milímetros De distancia focal Que te va a dar Unos resultados En imágenes Sobre todo en retrato Verdaderamente Espectaculares No es igualable A nada De lo que haya visto Anteriormente Sobre todo También en funcionalidad Más allá de que puedas Tener un zoom De por 100 Que bueno Vas a usar dos veces Para hacer una foto a la luna Pues este 5x Con 120 milímetros Es muy usable Y es sinceramente Una verdadera Obra de arte Por no decir Como combina Con el modo acción Del que ya os hablé En un vídeo dedicado Pero verdaderamente Increíble Y en cuanto a precio Pues sí 1469 euros Es el precio Que tiene el iPhone 15 Pro Max Bien Hemos hablado Del iPhone SE Que hemos dicho Que es para aquellas personas Que por un lado O bien Vais a acceder Por primera vez Al ecosistema de Apple Y lo queréis hacer Con pies de plomo Gastando lo menor posible Para ver si os convence iOS Y lo que es el concepto De tener un iPhone Es una excelente opción O dos Aquellas personas Que necesitáis Renovar vuestro iPhone Y que por tanto Queréis hacerlo Gastando El menor importe Posible Ya que no vais A utilizar el iPhone Más allá De un uso normal De móvil Como podría ser Hacer cuatro fotos Hacer cuatro cosas Contadas con la cámara Y utilizar el iPhone Para pues eso Llamar Mandar mensajes Navegar por internet Etcétera En ese caso Si tampoco os importa Tener una pantalla De 4,7 pulgadas El iPhone SE Es un gran iPhone También hemos hablado Del 13 El 14 Y el 14 Plus Recuerda Para mí Bajo mi consigna Te recomendaría O el 13 O dar un salto Directamente luego Al 15 El 14 O el 14 Plus Para mí Tienen menos sentido En todo caso El 14 Plus Si puede tener Sobre todo sentido Si eres una persona Que imagínate Quieres las bondades De un iPhone grande Pero no quieres irte Al último modelo Porque estás un poco Un poco más limitado De precio Como podrías ir accediendo Al iPhone 15 Plus Por tanto En ese caso Si valora la opción De comprar el 14 Plus Sin embargo Si eres una persona Que oye No necesitas Las bondades De tener Tres lentes En la cámara Pero que ya quieres Algo un poco más serio En cuanto a las fotos Y que te puedas ir Perfectamente A tu viaje de novios A un viaje Es increíblemente espectacular Con amigos Para el día a día Porque utilizas mucho Las cámaras Porque subes mucha foto A nivel usuario A redes sociales O porque Bueno pues básicamente Quieres tener un iPhone Con mejor capacidad De fotografía O vídeo Pues sin duda El iPhone 13 Es un increíble Y espectacular iPhone Sin lugar a dudas Y la gran incógnita Para quien son entonces Esos iPhone 15 En toda su gama De productos Pues bien Para mi Un iPhone 15 Es para una persona Partiendo desde el principio Hasta el último De los modelos Que no tiene ningún tipo De problema de presupuesto Pero que quiere Digamos también Acertar En donde invertir El dinero Y poder elegir Bien Cuál es el modelo Que se ajusta A sus necesidades Por un lado Te diría Valora dos aspectos Fundamentales El primero de ellos ¿Qué uso de cámara Haces? Es decir Utilizas las cámaras Del iPhone Porque tienes una empresa Y haces constantemente Fotos un poco más Elaboradas Para redes sociales Donde utilizas también Los teleobjetivos O necesitarías Hacer el zoom Si no tuvieses El teleobjetivo Eres una persona Que graba Frecuentemente Vídeo Para redes sociales Para clientes Para Bueno pues Simplemente Incluso para ti mismo A nivel de recuerdo Pero lo haces De una forma Constante Es decir Utilizas la cámara Podríamos llegar a decir Madre o decir Que todos los días Pues bien Entonces lo que tú necesitas Es un modelo de iPhone 15 Pro O Pro Max Ahora te hablo de cuando uno Cuando otro Sin embargo Si eso no lo haces Pero quieres ir igualmente A un modelo de último año Porque no tienes problema De presupuesto Y porque así estiras Un año más al menos La capacidad de actualización Del iPhone Pues los modelos Que te recomiendo Son el 15 O el 15 Plus Pero bien ¿Cuándo elegir entonces Los modelos grandes? Por un lado Tenemos los 15 Plus En los modelos estándar Y por otro lado El 15 Pro Max En los modelos Pro Pues bien Tienes que elegirlo En dos ocasiones Por un lado Cuando necesites Una mayor autonomía Teniendo en cuenta La premisa de fotografía Que te hablaba antes Pues oye Si necesitas una mayor autonomía No hay mejor autonomía Que la del iPhone 15 Plus O la del iPhone 15 Pro Max Cada uno en su segmento De uso de las cámaras Recuerda Y por otro lado También si eres una persona Que le gusta consumir Mucho contenido multimedia Jugar a videojuegos Utilizar muchísimo El iPhone Para bueno Pues ver vídeos de YouTube ¿Por qué no? Películas ¿Por qué no? Una serie ¿Por qué viaja mucho? En AVE En metro En tren En lo que sea Pues oye ¿Por qué no? Ve también en ese caso A un modelo grande Plus O Pro Max Pero siempre insisto Teniendo en cuenta La premisa Para elegir entre uno Y otro ¿Cuánto uso de las cámaras Hagas? Siempre que hagas Un altísimo uso de cámaras Y necesites La increíble variedad De lentes que te ofrece Y sobre todo Resultados Pues ves a por un iPhone Pro En el caso Pro Pro Max Y si no 15 O 15 Plus Yo creo que me he explicado Bastante bien Espero que este vídeo Os guste Por cierto Me gustaría recordaros Que tenéis acceso A la comunidad VIP en Hero Hero Que tenéis el enlace En la descripción Regalos indispensables Vídeos exclusivos Wallpapers Reuniones mensuales Conmigo en videoquedadas En fin Un montón de contenido exclusivo Para todos los que os unáis Así que Ya sabéis En la descripción Del vídeo Tenéis el acceso A Hero Hero Y yo Antes de irme Te dejo por aquí Un vídeo Acerca del iPhone 15 Pro Max Que sin duda Te va a encantar Y por cierto Hablando Como os he hablado De las cámaras Te dejo por aquí Un vídeo acerca De las cámaras Del propio iPhone 15 Pro Max Para que veas Todo lo que puedes hacer Con él Y ahora sí Yo me despido Y tú y yo Nos vemos En un próximo vídeo Chao, chao, chao